Hoy vamos a trabajar en este proyecto Home Deco, una pequeñita cajonera en decoupage especialmente para que puedas guardar allí todas aquellas cosas en tu escritorio que no sabes dónde poner es muy muy fácil de hacer, está, fíjate que hemos usado colores muy bonitos, muy divertidos y que bueno, en este caso van acorde a mi estudio que es para lo que lo estoy preparando el material que estamos utilizando es material de la casa Artemio que como tú bien sabes tiene todo tipo de materiales para manualidades, para scrapbooking, soportes en madera, pinturas, en fin que te estoy dejando aquí el enlace directo a la página web y a su catálogo para que puedas ver todo el material de que dispone vamos a hacer entonces este proyecto, no te vayas que ya comenzamos vamos a necesitar por supuesto la cajonera, esto también lo puedes comprar en la tienda Artemio usaremos papeles, el que tú elijas, yo te voy a mostrar, aquí tengo una selección que son 180 hojas diferentes a cuál más bonito, súper difícil decidirse por uno y en Artemio tienes una variedad impresionante de diferentes tipos de selecciones de papeles de acuerdo a colores, estilos, en fin usaremos también el pegamento que es un pegamento satinado porque además de pegar después lo pasaremos encima para que quede protegido la superficie es muy bonito y usaremos estos pinceles que son especiales para el pegamento y luego vamos a utilizar algunas decoraciones yo por ejemplo utilizaré algunas de estas y alguna cosita más para hacer las terminaciones finales por supuesto yo solamente te estoy dando ideas tú puedes usar las decoraciones que prefieras lo primero que vamos a hacer entonces va a ser lijar un poquito la superficie aunque la terminación es realmente excelente como nosotros queremos pintar la gran parte del cajón excepto el frente entonces vamos a lijarlo una lija con una lija muy muy suave le vamos a dar una lijadita suavecita ahora entonces vamos a comenzar a pintar yo estoy usando este blanco roto, un color neutro que va muy bien con el papel que voy a utilizar después puedes usar un pincel o también puedes usar algún tipo de rodillo como estos de goma espuma que realmente son queda muy bien yo empezaré con el pincel y después seguramente la siguiente mano se la daré ya con el rodillo recuerda que siempre como esta es madera virgen la primer mano enseguida la va a absorber la madera así que vas a tener que dar una segunda mano seguramente y bueno yo solamente pintaré aquí los bordes y lo que es la parte de arriba y de abajo voy a hacer entonces estas terminaciones ya con el rodillo ya le he pasado dos manos una con pincel y otra con rodillo y fíjate que queda realmente perfecto no voy a pintarlo por dentro solamente lo pintaré así un poquito por fuera porque la parte de dentro de la terminación está muy bonita muy cuidada así que yo creo que no es necesario este es el papel que vamos a utilizar mientras espero que se que se que toda la parte de afuera vamos a comenzar con los cajoncitos simplemente vamos a marcar el cajoncito el frente y lo vamos a recortar no me tengo que olvidar de marcar también esta partecita de aquí para poder cortarla así ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasar por encima, como te decía, un poco de pegamento para darle un acabado final que quedará satinado. Realmente va a quedar muy muy bonito, ya te voy a mostrar. Y además estamos protegiendo el papel para que no se nos vaya a estropear. Una mano es suficiente. Y ahora lo dejamos secar. Vamos a hacer un segundo. Vamos a hacer lo mismo en los cuatro cajoncitos. Fíjate que bonito que ha quedado, ya se ha secado todo. Te voy a mostrar a ver si puedo sacar uno de los cajones. Fíjate, tiene un acabado precioso, suavecito. Realmente hermoso. Ahora entonces vamos a hacer las decoraciones. Yo voy a utilizar estas cuentas de madera, que son para collares, pulseras, también de artemio. Pero las voy a usar porque quiero dejarlas colgando de los cajoncitos y me parecieron muy bonitas. Las voy a pintar. Y después usaré estas decoraciones en este color, que es el color de alguno de los muebles que tengo en el estudio. Blanco y verde. Entonces usaré este verde. Y le pondremos el hilo este, que también como te decía es para hacer joyas de madera, pero me viene perfecto. También de la marca artemio. Aquí tenemos entonces las cuentas que ya las he pintado del mismo color, del mismo blanco. Y les estamos pasando lo que es el hilo. Hacemos un nudito al final. Así vamos a cortar lo que sobre. Y ahora entonces vamos a pegar las decoraciones estas que son en fieltro. Están realmente preciosas. Las vamos a pegar con un poquito de, puedes usar pegamento, líquido, silicona, lo que tú prefieras. Y ahora entonces las vamos a colgar del centro de los huevos. Pondremos por dentro un poco de silicona. Vamos a acomodarla para que queden todas iguales. Tienen que quedar todas al mismo largo. Y por dentro la ponemos donde está el pegamento. Y ya está. Fíjate que fácil, que rápido que lo hemos terminado. El tiempo mayor ha sido esperar que se secara la pintura. Pero realmente quedó precioso. Queda súper bonito para poner sobre tu escritorio. Es muy muy práctico. Muy fácil de hacer. Y tienes todo el material de la Casa Artemio para poder trabajar. No sólo con esta idea, sino con mil ideas más. Y antes de que te vayas, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Déjanos un like, tu comentario, comparte este video con tus amigos. Y te dejo acá dos ideas más súper bonitas para que puedas hacer también decoraciones para tu hogar. Nos vemos en la próxima.